Te prometo que nadie va a saber lo de nosotros Yo soy un caballero y a mi no se me quedan los recuerdos Relájate y déjate llevar por el momento Haciéndolo lento, soñando despiertos Entrégate, perdámonos en el tiempo Mezclando los cuerpos, entrégate Vívete este momento, caliente te siento Te serví la copa, quítate la ropa Tírate al piso que se te nota Trépate encima de mí, que tú te aloca Te deja llevar por las ganas mientras te toca Eres una usadora, lo sé Si quieres lo repetimos otra vez En la cama somos uno, bebé Y hacemos lo que tú quieras Una noche más te pido, quédate conmigo Hacerlo sin ningún testigo Comerte completa, no hay nada falso Al clima tú llegas, una noche más te pido Quédate conmigo, hacerlo sin ningún testigo Comerte completa, no hay nada falso Entrégate, perdámonos en el tiempo Mezclando los cuerpos, entrégate Vívete este momento, caliente te siento Esto es como un sueño, aquí tenerte Baby, qué rico te sientes Que nunca termines lo que por mí sientes Que quiero tenerte frecuente Si no te veo, me desespero Verte este deseo Me enamoras cuando te veo Tíralo señal, trépate en este velero Una noche más te pido, quédate conmigo Hacerlo sin ningún testigo Comerte completa, no hay nada falso Al clima tú llegas, una noche más te pido Quédate conmigo, hacerlo sin ningún testigo Comerte completa, no hay nada falso Entrégate, perdámonos en el tiempo Mezclando los cuerpos, entrégate Mezclando los cuerpos, entrégate conmigo Vívete este momento, caliente te siento Mezclando los cuerpos, entrégate conmigo Mezclando los cuerpos, entrégate conmigo